Y te quería preguntar justamente por eso, ¿caíste en lo que hiciste? No, no, la verdad que no, todavía no caigo, pero bueno, vivo también el presente ahora de estas horas y es una revolución todavía muy loca, que bueno, todo lo que estoy viviendo, así que bueno, disfrutándolo también por lo que es el contexto de jugar contra el Madrid, también lo que representa también el Madrid, darle metido los cuatro y nada, por eso también se revolucionó todo increíble, pero nada, ahora es el de este momento. Me imagino. Contame Tati, ¿cómo planificaron el partido en la semana? Porque haber hecho cuatro goles no es casualidad, digo, hay una intención detrás. No, obviamente a ver el trabajo, el trabajo también de ser constante todo el día, de querer estar en el área, de querer marcar, de querer ayudar al equipo, creo que insistir, creo que esa es la base de todo esto, de tratar de estar ahí para poder ayudar al equipo y bueno, creo que hicimos un gran partido también anoche, no solamente yo, sino también todo el equipo que hizo un partido extraordinario y nada, muy feliz también por la victoria porque la necesitábamos. Contame la trastienda del partido, Tati, ¿qué te dijeron tus compañeros? ¿Qué te dijo el entrenador? ¿Qué te dijeron quizás los jugadores del Madrid también? Sí, sí, la verdad que los compañeros han estado muy felices, me han estado mandando mensajes hasta recién, todavía todos. Tenemos un grupo ahí del club y bueno, son constantemente cosas, mismo, graciosos, memes también que me han hecho, que me han mandado y la verdad que bueno, uno lo disfruta muchísimo, mismo también obviamente el técnico también, el míster también hablando muy bien. Nada, todo lo que se ha hablado de mí han sido palabras de todo muy lindo y muy agradecido. ¿Y los jugadores del Madrid? ¿Alguno se te acercó o te dijo, che, la verdad que estuviste bárbaro? No, no, saludé después a Militado porque bueno, me gusta mucho, es un jugador también que tiene mucha calidad, de uno de los mejores defensores del mundo y nada, lo saludé también porque se me había portado también muy bien, si bien nos pegamos mucho, estuvimos en algunos encontrones ahí, pero bueno, es parte del fútbol y terminamos muy bien y bueno, me felicito. Además de la pelota, ¿te llevas de la pelota? Sí, claro, claro, sí la tengo ahí en casa. ¿Te llevas de otra pelota? Además de eso, ¿alguna camiseta? Sí, no, no cambié camiseta con ninguno de ellos porque bueno, la verdad que después de hacer cuatro goles no se hace siempre, así que me la llevé yo a las dos camisetas mías. Una va para mi mamá, seguramente para Mendoza, se la mando ahora con mi hermana. Y nada, la otra me la voy a dejar yo seguramente y nada, son recuerdos también que a uno le queda para siempre. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo cambió el panorama, no, Tati, de lo que pasó con Barcelona a lo que pasó ahora con el Madrid? Eso habla también mucho de la fortaleza mental que uno tiene que tener. Sí, 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 bueno, también lo dije anteriormente también, de ser fuerte también de la cabeza. Yo soy una persona muy autocrítica que siempre trata de hacerlo mejor con la camiseta que me representa, de la camiseta que tengo que representar. Y bueno, soy muy autocrítico conmigo mismo, de que a veces me quedo también con lo malo y no con lo bueno que también hago durante todo el partido. Y bueno, también eso habla también bien de mí, de que también las cosas también me importan mucho, de que cuando tengo situaciones de gol trato de tratar de ayudar al equipo para poder tratar de sumar lo que más pueda para poder ayudar. Y bueno, nada, son situaciones también que te quedan. Obviamente después se me dio de cerrar también las redes sociales, pero más que nada no por nada malo, sino ni por ningún mensaje malo, sino solamente por mí, para tratar de desconectarme un poquito de las redes sociales, de ese mundo y tratar de enfocarme más en mi familia, tratar de aconchonarme más en lo que es mi vínculo cercano, de amigos y de familia y la gente que en realidad me manda mensajes positivos y cercanos, que eso en realidad es lo que te hace bien. Tati, ¿cuáles eran los objetivos del Girona a principios de la temporada y cuáles son hoy, teniendo en cuenta que ya le escaparon al descenso y podrían terminar una copa? Sí, bueno, hoy en día los objetivos, obviamente el objetivo casi de la permanencia está cumplido. Y bueno, mira ahora cómo es el fútbol que ahora te da para mirar un poquito más arriba. Estamos a cuatro de Europa y nada, paso por paso, todavía quedan ocho, nueve fechas todavía para disputar. Y nada, paso por paso para ver cómo se va dando con mucha humildad y vamos a ir paso por paso para tratar de dejar al Girona bien alto. Tati, en su momento todo el mundo te puso la camiseta de River encima y yo te quería preguntar si te entusiasmó la propuesta por venir a un grande el fútbol argentino, por la posibilidad de ser dirigido por Gallardo, por ambas. Sí, 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 la verdad que siempre lo digo, o sea, como te digo, me llamó también el ayudante de campo de Gallardo y nada, no se llevó a un acuerdo entre clubes, pero bueno, a mí mi idea siempre era venir a Europa, tratar de jugar acá, tratar de desarrollarme acá como jugador y bueno, hice bien venir para acá. ¿Sos de ver el fútbol argentino? ¿Te da el tiempo? Sí, sí, lo miro bastante, sí. ¿Y cómo estás viendo justamente a River? Si hubiese venido vos, posiblemente serías titulado en el equipo de Michelis. ¿Cómo ves la dinámica? No, no, no sé, la verdad que cómo se manejan ellos, la verdad obviamente veo a River que juegan muy bien y sé la clase de jugadores que tienen, pero nada, no, la verdad que no, no sé, yo lo sigo de vez en cuando ahí en algunos partidos, pero bueno, tampoco estoy tan metido ahí. Está muy bien. Viste, recién vos hablabas de que tu objetivo era justamente llegar a Europa, Padre del Santo, y viste que está el mito de que en la MLS van los jugadores para retirarse, que es una liga de paso, y vos sos el fiel reflejo de que eso no es exactamente así. ¿Por qué crees que se tiene ese prejuicio de la liga y por qué justamente vos le capaste a ese prejuicio? No, que eso depende también cómo lo encare cada persona. Bueno, yo la verdad fui con un objetivo que era desarrollarme, era tratar de jugar los máximos partidos, tratar de hacer la diferencia, tratar de marcar goles, tratar de ganar premios individuales, tratar de ganar premios también colectivos con el equipo, de haber ganado el primer título con el New York City, de haber ganado muchas cosas ahí, y creo que con eso te quedás, y después las cosas pasan solas, a ver si el día de mañana también, si vos estás haciendo la diferencia en una liga y podés crecer para irte a otra, o para irte a Europa, es bienvenido sea, si no es como uno lo agarre y como lo use también en la liga, si la quiere usar de trampolín o si quiere quedar ahí para retirarse, lo que piense, pero uno depende de cada uno y a ver hasta dónde quiere llegar. ¿Hasta fuiste reconocido por Guardiola o por lo que hiciste? Sí, 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 obviamente que bueno, que te elogie también Pep, ha sido algo muy lindo también, es algo muy increíble que uno de los mejores, si no es uno del mejor entrenador del mundo, te hable bien de vos, obviamente es un empujón también a que puedas seguir trabajando, una motivación a que puedas seguir trabajando y haciendo las cosas bien para seguir y no bajar los brazos. Figura contra el Real Madrid, la rompiste en la MLS, todo se habla bien de vos, incluyendo como dijiste Pep, ¿ahora sí es el momento de plantarse seriamente el sueño de jugar en la selección? Mirá, obviamente a mí el sueño ese no me lo quita nadie, obviamente jugar en la selección de tu país es lo más lindo, tuve la oportunidad de jugar en la SU-23, de poder ponerme la camiseta de la selección, y fue una de las cosas más lindas que viví en el fútbol, de escuchar ese himno, cuando te ponés la camiseta antes del partido y se me ponía la piel de gallina, y imaginar estar ahí con los mejores del mundo, con los campeones del mundo, tenemos al mejor del mundo y eso también es una motivación extra, pero bueno, también quiero que nadie me reale nada, que si el día de mañana me toca estar ahí representando a la camiseta de la selección, quiero estar de la mejor manera, poder llegar bien en forma y poder estar ahí para fianzarme y poder estar bien con el grupo y con el equipo. Digamos que sos el perfil de delantero que le gusta a Scaloni. Sí, bueno, hay muchos jugadores parecidos también en la selección, hoy en día el 9 ya no es el 9 de área, hoy en día es el 9 moderno, que también yo soy un jugador que también juega mucho sin pelota, también hace mucho trabajo sin pelota, que eso también para los volantes es fundamental, de abrir espacio, de tratar de generar líneas, y bueno, obviamente también con pelota, estar en el área para poder definir y poder hacer goles, obviamente en mi posición, y nada, obviamente tratar de jugar al equipo también que me gusta mucho. Dijiste que tenés tatuado al Diego, que también tenés tatuado al Juremba con Gloria a morir, y que te falta Leo, ¿crees que ese encuentro se va a dar primero como rivales, o primero como compañeros? No, no, la verdad no sé, sería algo muy lindo pensar eso, pero no, como te digo, yo paso por paso, ojalá que también todo lo que se está rumoreando también de que pueda venir de nuevo a Barcelona sería algo muy lindo para él, porque bueno, obviamente lo que representa Messi para el Barcelona, creo que le haría muy bien también a él, y nada, obviamente también a la Liga, lo que va a crecer también la Liga, también la motivación de los equipos de jugar contra el Barça por Messi, sería algo muy lindo. Total, ¿se habla ahí en Girona, en el vestuario, en el club, se habla de la posibilidad de que vuelva? Sí, bueno, sí, como rumores por todos lados, obviamente de que pueda llegar a venir, la verdad que no sé cómo estará su situación, estará, me imagino, todo hablado, no sé cómo estará, pero bueno, seguramente va a ser lo que a él le haga feliz. Se me ocurrió hacer otra pregunta súper, súper particular en cuanto al estilo de entrenadores, porque yo creo que tuviste entrenadores que supieron entender muy bien tu característica delantero para aprovecharte al 100, digamos, nunca te exigieron algo por fuera de tu ADN. ¿Qué entrenador o qué equipo crees vos que vos encajarías perfecto, ya sea por la dinámica, porque se vuelcan al 9 de una manera que le permiten tener interacción con el juego? ¿Equipo o entrenador? No, la verdad que no sé, obviamente también tenemos que evaluar un montón de cosas. Yo si bien en todas las decisiones que he tomado también en mi carrera, haber estado en los tres clubes también del grupo, ha sido también por eso, por el estilo de juego, de cómo juegan, de cómo necesitan también un jugador, un 9 también que maneje los espacios como yo lo manejo, y que me pueda hacer bien también para adaptarme también a los jugadores también que tengo atrás. pero nada, eso la verdad que también se tiene que ver bien el día de mañana si me toca estar en otro lado, en qué lugar puedo estar para poder crecer, con qué entrenador, con qué equipo. Y nada, obviamente hay muchos equipos que encajaría y como no también, y bueno, son cosas también del fútbol, cómo te puede vivir o cómo te puede ir mal. Perfecto. Y para cerrar, Tati, agradeciéndote obviamente el tiempo y que me dijiste que estabas cansado también del esfuerzo, yo no te quiero poner un compromiso, si querés lo charlamos en off, o no, como vos quieras. Supongamos que el Girona accede a una Copa, que accede a Europa League, supongamos. ¿Vos creés que es más factible que vos te quedes por lo menos a pelear, a vivir esa experiencia europea, o en otro caso que venga alguien a buscarte, porque la realidad es que alguien que le haga cuatro goles al Real Madrid no pasa seguido, digamos, al último se lo llevó el Bayern Múnich. ¿Vos estás dispuesto a quedarte en el Girona si es que el Girona accede a Copa Internacional? O una vez que si alguien viene a buscarte vos decís, bueno, yo cumplí con el objetivo de quedarnos en primera, ¿preferís quizás dar otro salto a una liga, a otro equipo? Mirá, hoy en día, bueno, estoy esperando este momento. Ahora quedan varios partidos, quedan ocho o nueve fechas para terminar el torneo, yo creo que a lo mejor un poquito más ahí se va a ir acercando a ver qué voy a hacer conmigo. Obviamente mi idea es quedarme acá en Europa y nada, ver también las situaciones, a ver qué se me acerca. Obviamente también el que termina el Girona también ahora a fin de temporada, en qué posición estamos, a ver cómo seguimos. La verdad que, bueno, que estoy muy bien acá, pero bueno, uno también tiene que pensar también como a futuro para pensar a ver en qué equipo puede encajar también, como lo decías vos, o en qué equipo puede estar también para poder crecer en lo futbolístico y nada, paso por paso para ver dónde podemos terminar ahora a fin de temporada. A mí me da la sensación, acá charlando con vos y también en otras entrevistas, que sos de pensar mucho y muy bien los lugares que elegís para jugar. En el momento que te va a buscar el City Group, ¿qué potencialidad le viste para tu carrera? Justamente esto de poder dar el salto a la MLS u otras cosas quizás, no sé, la facilidad que tiene un club a otro para poder negociar. Sí, mirá, yo creo que eso también es un poco a mi representante, también de elegir esos lugares, también de poder desarrollarme como jugador. Obviamente, yo tuve la suerte también de los clubes que he estado, siempre o me ha pedido el técnico o el gerente deportivo también. Se habla también, todo tiene un conjunto de cosas también que donde yo pueda crecer, donde también al técnico le guste, donde pueda jugar, donde pueda adaptarme también a sus juegos y que él también se pueda adaptar a mí y de crecer, sobre todo crecer. Yo soy muy joven todavía y quiero seguir creciendo. Pero bueno, como te digo, es algo en conjunto también que las opciones siempre es que lleguen, te pueden llegar muchas opciones, te pueden llegar muchas ofertas, pero bueno, tenés también que evaluar qué opciones te sirven también en lo futbolístico y obviamente también para que vos puedas crecer también como profesional y no tampoco pensar tampoco tanto en el dinero, porque también hay algunas veces también que he tenido oportunidades para irme por mucho dinero a otros lugares y no he decidido y no he querido ir por esto mismo, por quedarme a jugar en algún club donde pueda desarrollarme como profesional y no pensar tanto en el dinero. Tati, extraordinario. Muchísimas gracias. La verdad que muy amena, muy clara la charla. Bueno, muchas gracias Mati, dale. Vamos hablando. Gracias. Gracias. Ta sola. Chao. Chao.